¿Quieres aprender a compartir una historia con alguien en Instagram? En este vídeo, te mostraré instrucciones paso a paso para enviar historias en la popular plataforma de redes sociales. Te guiaré por el proceso de principio a fin para que puedas enviar fácilmente cualquier historia que quieras a tus amigos y familiares. Así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final para saber cómo empezar. Abre la aplicación Instagram y busca la historia que quieras compartir. Para el propósito de este vídeo, voy a seleccionar una historia al azar. Una vez que tengas la historia abierta, toca el icono del avioncito de papel en la esquina inferior derecha de la pantalla. Y ahora tienes la posibilidad de enviar esta historia a quien quieras. Así que adelante, seleccione a una persona de esta lista, o puede buscar a alguien en concreto. A continuación, puedes escribir un mensaje y simplemente pulsar el botón de envío situado en la parte inferior central de la pantalla para compartir la historia con la persona que haya seleccionado. Una cosa a tener en cuenta es que si compartes la historia de alguien con una cuenta privada, la persona con la que compartiste la historia no podrá verla hasta que siga esa cuenta privada. Así termina este tutorial. Si tienes alguna pregunta sobre este proceso, házmela llegar en la sección de comentarios. Y si este vídeo te ha ayudado, por favor, dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por vernos y que tengan un buen día.